... Escritora y cofundadora de uno de los imperios editoriales de mayor importancia en el mundo, Yolanda Vargas Dulce fue un ícono de la cultura popular mexicana en el siglo XX. Solo por hablar de dos de sus personajes, Yesenia y María Isabel, trascendieron la historieta para colocarse también como leyendas de la telenovela y la cinematografía mexicanas. Y el calendario azteca de oro es para... Yolanda Vargas Dulce. A mediados de la década de los 60, se atribuía a las revistas Calimán y Lágrimas, Risas y Amor, la disminución del analfabetismo en el país, ya que juntas alcanzaban un tiraje superior a los dos millones de ejemplares por semana. Meses antes de su muerte, Vargas Dulce concedió una larga entrevista para el proyecto México en su memoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Este es parte de su testimonio. Fíjese que, pues, era más bien la historieta de Tirita que salía en los diarios y la de los domingos, cuando yo era niña. El Tancho Ramona y el Capitán y los pilluelos, esas cosas que eran las que yo leí. En realidad, no tenía conciencia de lo que era la historieta. Yo estaba estudiando bacteriología, a la vez cantaba con mi hermana. Fui una muchacha muy inquieta. Tal vez por necesidad, esa inquietud brotó. Y muy joven, empecé a escribir yo cuentos para el Universal Gráfico. Anónimamente y gratuitamente, ¿no? Empezaron a ponerme notas de la redacción muy agradables hacia mí, sin conocerme. Y cuando yo fui a presentarme, porque me decían que me presentara, se quedaron sorprendidas por mi juventud. Y ya eso me ayudó a seguir escribiendo cuentos. Aunque mis cuentos no eran infantiles, eran cuentos más bien para adultos, pero, por ejemplo, hay uno que se llama El alma de las cosas, que es que un teléfono habla y cuenta su historia. Cosas que no tienen vida, pero que también viven. Como los muebles, que cuentan su historia, en fin. Yo estudiaba bacteriología, como le digo, cuando me fueron a decir que sí, yo puedo escribir historietas. ¿Qué cosa? ¿Historietas? Pues las escribo. ¿Cómo no? ¿Dónde? Fui, me contrataron y, este, ¿qué me contrataron? Me dijeron que llevaría un historieta a ver si me les gustaba. No había contrato alguno. Por cincuenta centavos la página. Pero para mí me pareció muchísimo. Y lo fue, además. En mi situación precaria, con una madre que nos sostenía, para mí fue eso muy bonito poder ganar dinero. Entonces, la primera historieta que me dijeron que hiciera fue de aventuras. Y la quise ser tan emocionante que a mi galán, al héroe, lo tenía yo atado de manos y pies y lo matí al fondo del mar y ahí quedó muy importante para el próximo. Y después empecé a llorar. Y dije, ¿y ahora cómo lo saco? ¿Y ahora cómo lo saco? Y me decían, ¿por qué llorar? Le digo, pues es que ahí metí mi personaje. ¿Pero para qué lo metiste? Pues ya ni modo. Me dijeron que tenía que quedar en un suspense. Total, no me acuerdo cómo. Creo que un pez espada le ha de haber roto las cosas, no recuerdo. Pero dije, ay, no, esto es de aventura, si no. Entonces empecé a escribir cosas más o menos románticas, simpáticas, como chispitas, que era una chamaca de barrio, pegalona como ella sola, y siempre hacía ver chispas cuando daba la bofetada, y le decían chispitas. Y de ahí me dio la idea de hacer la vida de chispitas, que fue la ronzuela. Mira, la primera historieta que escribí, me dijeron, ¿puede usted escribir esto? Me enseñaron, el chamaco chico, que era una paginita con cuatro cuadros, ¿no? Y vi que eran unos diálogos muy cortitos, y lo leí y dije, pues sí, cómo no, sí, sí puedo. Entonces llegué a mi casa, le digo, mamá, fíjate, me van a dar una chamba de hacer historieta. ¿Qué es eso? Pues le enseñé, ¿ah? Y me puse a cuadricular las hojas, y adentro escribía yo los diálogos. Creo que era más trabajo el cuadricularlas, y el meter la máquina de escribir allá adentro. Cuando yo llevé, entregaba yo 60 cuartillas, no, 120 cuartillas. Era así, una novela, pero no era de tres, cuatro cuadritos, no. Y se rió el director, era un señor, Martínez Estrada. Me dijo, no, señorita, no se escribe así, pues, ¿todos cómo? Entonces me dio el modelo, que decía cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4, página 2, cuadro 1, cuadro 2, cuadro. Tanto después lo dictamos, hace un momento nos recordaba mi marido y yo, de cómo empezamos dictando, escribiendo en una máquina Olivetti y otro Remington, después ya compramos una alemana Adler, uy, les pareció la maravilla. Lo dijeron de las eléctricas, dijimos, ay, no, eso no. Entonces los dictáfonos, creo que cuanto dictáfono salió, nosotros los compramos. En Chabaco Chico. Una revista que hacía herrerías, el editorial de novedades. Y ahí estuve en, y luego me mandó llamar García Balceca, que era el que llevaba el pepín, porque vio que mis historias tenían éxito. Pero a la hora que ya empezó esto a tener fuerza y todo, y que si mi historieta no se publicaba, se caía la revista, entonces el coronel me llamaba y me aumentaba. ¡Gracias!